¡Hola! Les habla el Rápido de Internet Y estoy aquí ¡Hecho un diablo! Porque con esta historia del TNT Internet Puede cambiar ¡Para siempre! ¡Vamos a evitarlo! Y a la DNT Y a la DNT Ven al campamento Libertad de Internet Y a la DNT Ven al campamento Libertad de Internet Ven 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 al campamento Libertad de Internet Ven Ven al campamento Libertad de Internet Ven al campamento Ven al campamento ¡es un chino! Ven al campamento Ven al campamento